hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a su canal esta ocasión les voy a mostrar cómo poder saltar la cuenta de google ya que el equipo es un lgq6 este equipo se restableció totalmente de fábrica pero al reiniciar el equipo pues nos pide que ingresemos una cuenta que ya se haya sincronizado con el teléfono no la tenemos entonces qué vamos a hacer yo ya puse lo que es mi wifi y ahorita nos pide el correo hasta aquí nosotros vamos a llegar si no tuviésemos el correo o más bien hasta acá vamos a llegar ya que no tenemos el correo ni la contraseña vamos a ponerle una memoria al equipo de los días que ustedes quieran una micro sd y nos va a lanzar esta advertencia le vamos a dar ok y nos vamos a ir rápidamente a nuestras aplicaciones y en aplicaciones vamos a buscar ajustes automáticamente aquí en ajustes aquí nos vamos a ir a la opción lanzar y nos vamos a ir directamente a donde dice usuario lo vamos a hacer lo más rápido que se pueda vamos a darle un usuario y le vamos a dar en invitado nos va a dirigir al menú principal vamos a regresarnos ahora sí desde el menú ya que estemos aquí vamos a esperar que entre vamos a darle aquí nos vamos a ir a ajustes ajustes y vamos a buscar otra vez la opción usuario pero ya no le vamos a dar en invitado la vamos a dar en propietario nos va a dirigir nuevamente al menú principal lo vamos a desbloquear nos vamos a regresar y ahora sí vamos a buscar la opción que se llama copia de respaldo y restauración aquí nos vamos a ir hasta la última opción que es restaurar datos de fábrica le vamos a dar restaurar teléfono borrar todo y el equipo se va a reiniciar este proceso tarda aproximadamente unos 4 o 5 minutos en que el equipo pues se va a volver a restaurar totalmente de fábrica pero ya cuando inicie el equipo ahora sí el equipo pues ya va a entrar a las configuraciones iniciales como venía de fábrica no nos va a pedir que ingresemos un correo a una cuenta de google que anteriormente se ha sincronizado sino automáticamente el equipo pues va a encender correctamente lo voy a dejar aquí vamos a esperar que se reinicie nuestro equipo les digo esto tarda unos tres o cuatro minutos ya llevamos casi tres minutos el equipo se sigue reiniciando vamos a esperar llevamos cuantos minutitos más si esta función te sirvió amigos y este pequeño tutorial te funcionó pues no olvides suscribirte regalan una manita arriba es de mucha ayuda y pues si pueden compartir el vídeo con sus amigos para que más gente se suscriba a este canal y pues lo siga yo pudiendo apoyar pues adelante no vamos a esperar ahorita el equipo ya nos va a dar la configuración inicial pero ya no nos va a pedir lo que es el correo les mencionó es un lgq6 o el modelo es x220g vamos a esperar este proceso es más es el más tardado por decirlo así que se restaura totalmente el equipo es muy importante que el proceso para pues en llegar hasta el punto de restauración lo hagan lo más rápido que puedan para que el equipo no se bloquee si les llegase a pasar eso vuelven a apagar el equipo llegan hasta el punto donde les está piden el correo y vuelven a ingresar la memoria como lo hicimos al inicio listo amigos ya nos da la bienvenida vamos a darle esto después vamos a darle flechita saltar 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 ee saltar siguiente siguiente saltar saltar de todas formas siguiente seleccionamos esto y listo ya tenemos nuestro equipo el gq6 sin el bloqueo de cuenta de antirrobo de google es por les puede servir este pequeño tutorial amigos cuídense bye